Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro video informativo del día de hoy. Confirmado, las primeras Steam Machines llegarán en noviembre. Así es, así es, Valve ha confirmado de manera oficial la fecha de lanzamiento de sus primeras Steam Machines. Las nuevas máquinas que vendrán a significar una especie de híbrido entre consola y PC que llegarán para tratar de ofrecer a aquellos usuarios que así lo deseen la experiencia de Steam en el salón de su casa o donde quiera. Puede ser en la cocina, en el baño, puede jugar, no sé, depende de ustedes. También se ha confirmado obviamente la llegada del controlador de estos nuevos sistemas y del dispositivo Steam Link. El 10 de noviembre, estos tres dispositivos llegarán de manera oficial el próximo día 10 de noviembre. A partir de hoy mismo se pueden realizar las reservas de estos nuevos sistemas por tiempo limitado. Aunque no en todos los territorios, obviamente, ¿no? No en todos los lugares puedes hacer tu reservación, no. Se puede acceder a distintas ofertas especiales en algunas cadenas de tienda que permitirán disfrutar antes de los tres dispositivos. Ok, ok. Estas primeras máquinas serán desarrolladas por Alienware y vendrán a significar el primer dispositivo que trate de ofrecer lo mejor del PC. Como la potencia, prestaciones, el Steam, obviamente, que tiene que estar incluido, junto a las comodidades de las consolas. Hay varias alternativas que podremos elegir entre todas estas Steam Machines realizadas por Alienware. Encontrando máquinas desde los 450 euros hasta los 5000 euros. ¿Entonces qué va a estar caro? Que como vas a imaginar, se tratarán de una tética potencia en estado puro. Steam Link tendrá un precio cercano a los 50 euros y permitirá enviar la señal a través de Steam a cualquier televisión de nuestra casa. Quitando en cierta medida el sentido a la propia Steam Machines en sí, si la utilizamos para streamear la partida desde nuestro propio PC. El controlador también tendrá un precio cercano a los 50 euros y será totalmente imprescindible si queremos poder utilizar la nueva plataforma. Así que, el 10 de noviembre se harán ustedes con la nueva consola esta, la nueva plataforma, no lo sé, yo por el momento no. Espero que se hayan divertido y han gustado, no se olviden dejar su like y su comentario. Gracias por todo su apoyo, se despide, fue su amigo Logan, hasta luego.